¡Fuerte el aplauso para recibir la divina Noelia Campos! ¡Bienvenida! Muchas gracias, siempre es muy lindo venir acá, ¿eh? Se pasa bien, tengo la oportunidad de verlos. Claro, y te esperamos con un buen desayuno. Por favor. Eso es fundamental. Maravilla. Venir a comer a un programa de televisión. Viste que además son las únicas que preguntamos, entonces no te dejamos ni tomar un poquito de jugo. ¿Só de levantarte temprano o no? Sí, sí, me gusta mucho la mañana. Ahora me tengo que levantar temprano porque mi hijo empezó el liceo y ahora sí va de mañana, antes sí vas a ir a la escuela de tarde. Pero desde el lunes. ¿Y cómo fue ese momento? Ah, divino, él está encantado, está feliz. Entonces me levanto tipo seis y media, siete menos cuarto. Y ya arranco el día porque después no me vuelvo a acostar. ¿Y qué cambió en vos ahora que tu hijo está más grande, que entró al liceo? Y bueno, nada, cambian las preocupaciones, ¿no? Porque si hay una etapa de la adolescencia que es bastante compleja. Hay que soltarlos un poquito. Hay que soltarlos, pero hay que estar siempre ahí muy atentos. Todo es más difícil. Si en realidad no lo soltás, le dejás un poquito más de cuerda, ¿no? Le vas dejando. Te voy a dar dos metros más. Claro. Un poquito. Pero tenés que pensar todo lo que le decís porque te empiezan a cuestionar mucho, ¿no? Claro. Y ahí es lo complicado, ¿no? La inteligencia que puedas utilizar así para convencerlo de cosas que te parecen que están bien. Claro. Y momento de negociaciones, además. Y aparte con toda la información que hay hoy, que a veces ellos saben más que uno, ¿no? Total. De determinados temas. Empezás a hablar de determinados temas y te dicen, no, no. A los padres nunca saben nada. Además, sí, sí, sí. Seguro. Es así. Pero bien, bien contenta porque todas las etapas tienen sus cosas lindas y eso, ¿no? Ahora el vínculo es como mucho más parejo. Puedes hablar de más cosas. Dice cosas muy interesantes. O sea, ya de chico también, ¿no? Claro. Pero en modo niño. Pero ahora dice cosas muy interesantes. Usted dice, ah, oíste tal cosa y ahora estás haciendo otra. Ya. Claro, lo que pasa es que los hijos son los principales. Obvio. Claro. Los críticos están ahí pendientes de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Y qué pasa a la hora de...? ¿Te va a ver al teatro? Sí. Sí, sí, le encanta. Le encanta. Le encanta el teatro. Y te hace... De hecho, ha estudiado, ha hecho clases de teatro y eso. Estuvo en inclusiva hasta el año pasado. Este año como que, no, no sé si se quiere separar así. Pero yo lo he llevado a los ensayos y eso. Me acuerdo una vez que estábamos... Creció en ese mundo. Claro, claro. Claro. Sí, pero a veces mirá qué te puede pasar para el otro lado. A mí me pasa con Renzo que no quiere absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, a veces pasa eso. Sí, sí, sí. Él de chico, ¿no? Como que se copaba bastante. Y de hecho, una vez me acuerdo que estábamos en un ensayo de Tartufo, que fue hace dos años, creo, que dirigió Sergio Dota. Y el protagonista era Volani, Jorge Volani. Entonces, claro. Tartufo es un personaje muy siniestro, ¿no? Entonces, estaba entre las patas en el ensayo y me decía, lo odio, mamá, lo odio. ¿Por qué hace eso? Y cuando salió de escena me dice, quiero ser actor, quiero ser actor ya. Ay, qué... Pero, pero no, ahora ya está como más... ¿Y a vos te hace...? Para el fútbol, para los deportes, la música. ¿Y a vos te hace devoluciones así? Sí, siempre son positivas. Claro, vos no me preguntas, ¿no? ¿Te gustó la obra? ¿Qué te pareció? A ver, la óptica. No, me acuerdo, bueno, con la bailarina de Maguncia, que es la que voy a reestrenar ahora en el 21 de marzo, la fue a ver y me acuerdo, claro, tengo el público muy cerca, ¿no? Y él estaba ahí en primera fila, adelante, y terminó la obra y fue el primero en pararse. Ay, mi amor, me muero. Y no te condiciona, bueno, sos una actriz, obviamente, profesional, pero digo, que haya alguien conocido y tan querible, acerca, te condiciona, te pone más nerviosa. Sí, sí, es mejor no saber quién viene, porque claro, porque a veces sí, inconscientemente, o por más que no quieras, viste, si viene alguien que para vos su opinión es muy importante, decís, está, hoy la tengo que romper porque creo que... Sí, 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 tenemos... Me vea que le gusta mi trabajo. Vos sabés que creo que a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. Queremos ver cómo está la sala, si está llena, y después cuando descubrimos a alguien, decís, ¿para qué me... ¿Qué disparate pasa, no? Sí, 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 pasa un poco. ¿A vos te pasó, Noelia, también criarte en un ambiente artístico, o que se respetaba lo que vos querías? No, no me crié en un ambiente artístico. Mi madre era funcionaria del Poder Judicial y mi padre tenía una inmobiliaria y eso, pero mi madre siempre nos estimuló la parte artística, porque de chicas, sobre todo, hicimos disciplinas artísticas, ¿no? Canto, patín, ballet, gimnasia olímpica, cine para niños... Había un incentivo. Había un incentivo, sobre todo, por el arte, ¿no? Y en mi casa estaba, y con mi hermana siempre escuchamos mucha música, y hacíamos shows, ¿no? Típico de cuando sos chico. ¿Y cuándo vos dijiste, es esto? Quiero ser actriz, creo que desde que nací, no sé. ¿En serio? ¿De qué tenés uso de razón? Desde sí, desde que tengo uso de razón. De hecho, mi madre tenía una colección de las obras de Federico García Lorca, y yo agarraba a ponerle Bernarda Alba, y con mi hermana, con mis amigas, las ensayábamos, no teníamos ni idea, o sea, lo que decía en realidad la obra, porque tendríamos, no sé, 10 años, ¿viste? Y más o menos, pero son obras fuertes, aparte de una época que sucedió en un momento determinado, pero sí, las actuamos. Actriz, sí, siempre. Después comunicación se fue dando más de adolescente, cuando empecé a hacer comerciales de televisión, y dije, ta, una de las cosas que podría estudiar sería comunicación, que iba más para el lado de la publicidad, y cuando empecé a estudiar me gustó mucho más la parte más audiovisual, de ficción, ya la publicidad ya me dejó de gustar, y como entré también más profundamente al mundo de los comerciales, no, 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 por acá no. En un momento fuiste muy vinculada a la comunicación y la música, ¿cuándo se da esa conexión? Y esa conexión se da cuando arranco va por vos, cuando arranco va por vos, que fue en el año 2001, a principios de 2001, sí. Ahí fue que empecé a entrevistar a músicos, conocer el programa, que pasábamos videoclips, pasábamos información de distintos artistas internacionales, pero había mucho también de música uruguaya. Y ahí, o sea, yo siempre escuché música de chica, y de chica escuchaba mucho rock nacional, yo qué sé, Los Estómagos, Cero, Traidor Fernando Cabrera, escuchaba cosas así, pero, ta, la música como que profesionalmente fue a partir de que hice Va Por Vos. Que fue una plataforma, perdón, muy importante para los músicos, ¿verdad? Porque no es como ahora, o sea, era el lugar donde poder ver un video. Sí, cuando vos querías ver una banda uruguaya, era ahí, o una banda que arrancaba, o una banda que ya estaba impuesta y quería saber por dónde andaba, tenías que ver Va Por Vos. Sí, sí, en un momento era el único programa. Venía ya de una, de como una historia, ¿no? Con Ruta 66, con Control Remoto, que estaba Alfonso Carbone, que el productor, aparte, era Daniel Prosdóximo también, que fue el productor de Va Por Vos. Pero después aparecieron otros programas de rock, bueno, Carlitos, Dó Pico, que es amigo mío, tuvo La Púa mucho tiempo, Camarota, creo que tuvo Bonus Track y eso, pero Va Por Vos fue como el que más duró. ¿Y te resultó fácil el tema de las entrevistas y todo? Porque viste que a veces que hay músicos, de repente, que es el tema de la televisión, que no quieren aparecer, o los entrevistas son más de, ¿no? De resguardarse, no sé. Pero no, no, creo que no. O sea, siempre tuve... Lo que pasa es que Daniel Prosdóximo, que era el productor del programa, tenía una historia larga dentro de la música uruguaya y de la difusión de la música uruguaya. Entonces todos los músicos y los managers como que siempre lo respetaron mucho. Entonces, si él pedía una nota, siempre se la daban. Sí, igual quiero que se refiere más a la actitud del músico uruguayo que muchas veces le falta como eso de venderse, ¿viste? Pero ha cambiado eso, ¿eh? Ha cambiado bastante. No, no, ahora son este... O sea, van y... Son muy pocos los músicos que van y o se quedan callados o te dicen sí, no, no sé qué. Ellos saben que parte de su trabajo también es hacer entrevistas e informar sobre su trabajo, ¿no? Para también poder tener más público, lo que querés también, ¿no? Otro de los programas que participaste y que conduciste fue Aventu Juegos. Sí. Aventu Juegos, sí, sí. Pero ahora la canción sí, Aventu Juegos. Claro, me acuerdo. Vamos a acordar. O algo así hacía. Eso. ¿Y cómo era tu conexión con los niños? ¿Cómo te llevabas? No, me llevaba muy bien. Yo me acuerdo que cuando me ofrecieron Aventu Juegos yo venía de un programa en órbita que había sido como un boom así, como que había salido y era un programa uruguayo que era bien diferente, ¿no? Que tenía como otra forma en la edición, en las temáticas de las que se hablaba, los conductores, eran Maxi Angelier y el Tano, el de Exilio Psíquico, y Alejandra Wolf, que es la actriz de la Comedia Nacional, que hasta ese momento había sido cantante de la Tabaré. Estaba Nati Méndez, ¿te acordás de Nati? Que era modelo y conductora también con su pelito corto, así que era como muy, en ese momento era top, total. Y veníamos de un programa que había salido y que a la parte de la juventud y eso, que no había mucho, como que lo había atrapado bastante. Y claro, ir para los niños, yo decía, capaz que te, como que porque los programas de niños, como que te, no sé si a vos te pasó. Podés decir que te condicionan un poco. Pero no, y quedás como bastante reconocible en un programa de niños, me parece. Sí, sí, tal cual. Y yo también quería, era en la época que quería empezar a hacer teatro y no quería quedar solo como en el teatro infantil, quería hacer teatro también para adultos y eso. Y como que al principio, dije, bueno, no sé qué, y tenía que laburar y dije, bueno, voy a agarrar a 20 juegos. Cuando arranqué, me fascinó, me fascinó, me fascinó. Sí, sí, por la energía. Ah, no, y aparte, claro, la energía, la sinceridad. Te pasan cosas lindas cuando estás ahí. Está bueno, tenés lindas experiencias. Igual tenés que tener un nivel de energía impresionante. Sí, nosotros grabábamos tres programas por día. Claro. Agotada. Entonces, claro, no grabábamos todos los días, grabábamos dos veces por semana, pero grabábamos tres programas por día. Las aventujosas, entonces pasaban escuelas y niños así, y te saludabas a todos y que te hablaban y que te preguntaban. Pero claro, después yo que se te mandaban cartitas, traían regalos. Ay, mamá. Qué lindo. Yo cuando dijiste, decías, tal. Había niños que eran súper competitivos, como el que vamos a ver en pantalla. Sí, claro. Ya sé quién es. A ver quién es. A ver si lo saca. Bueno, ¿estás preparado? Entonces decimos, pronto, listo, ¡ah, ven tus juegos! No quería perder. Nada. El que no lo sacó todavía, Luis Suárez, ¿no? Muy gracias. Qué tremendo. Qué difícil ponerte de llorar, sí. Y después le apareciste en un programa, ¿no? ¿Eh? Después, cuando el piñe y el loco Abrego hicieron Noche de Locura, en el 10, justo cuando estaban haciendo la producción de ese programa, que todavía no se había estrenado, estaban pasando a digital, digamos, los archivos de H, ese no, tenían beta o no sé qué. Sí, sí, también nos acordamos de bien. No importa, no me quemarás. Creo que eran beta o algo así. Estaban pasando a digital. Y el que estaba pasando empieza, lo tenías que pasar en el tiempo que pasa. Claro, tiempo real. Tiempo real. No es nada de qué. Y entonces estaba ahí, de repente, mira, dice, ¿qué parecido a Suárez que es este niño? Y no sé qué, no sé qué, Luis. Cuando lo presentan. Entonces dice, pero este es Luis Suárez. Y ahí se los muestra a los del canal y eso. Pero cayó ideal justo para el programa Noche de Locura. Entonces, cuando llevaron a la selección, que era la que venía de Sudáfrica y que se iba para la Copa América, antes de ganar esa Copa América, dijeron, está, vamos a mostrarle esto a Luis. Y me invitaron a mí como para que presentara el video. Y no, o sea, así como lo vieron. Se te iba para atrás, se reía y decía, no, no. Y todos los compañeros que imaginaban que tenían ideas, se morían de reír. Qué divino. Bueno, lindos recuerdos te quedan entonces de toda esa etapa. Sí, y después yo hice otro programa para niños que se llamó Cantando Bajitos, que era un programa donde competían por cantar. Que de eso no quedó registro, pero uno de los finalistas fue Agustín Casanova. No, qué crees. Sí, sí, sí. ¿Pasa que en el campo te trae suerte? No, no, trae suerte. Para vos, Mirta. Descubriste alentos. Qué bueno. Y de todas las cosas que has hecho, ¿no? Cine, sobre todo en la parte de actuación. Cine, ficción, teatro. ¿Qué es lo que más te gusta, te seduce? Y el teatro. El teatro, sin duda, sí. El teatro es ese vivo que... Es lo que más he hecho, el teatro. Esa cosa única que sucede en ese momento, que es diferente en todas las funciones, por más que la obra parezca igual, pasan otras cosas. Es el proceso, es el lugar. Son los cortinados. Es el vivo. No sé, el olor al teatro. Es el vivo. Arrancó y no hay edición. No hay edición. ¿Y cuál es la obra o qué te atrae una obra? Para decir, sí, esto lo quiero hacer. Eso depende. A veces me atrae el texto, que digo, está, esto lo quiero hacer. Está brutal. A veces el equipo, ya sean los actores que van a estar o el director o la directora. O sea, ¿te preocupa tener como coincidencia con el equipo? Sí, sí. Sí, eso sí. Sobre todo como que pueda chupar rueda como loca. Claro. Eso me interesa también. Sí, por lo general son esas dos cosas. ¿Y cuándo estudias el texto? ¿Cuál es el mejor momento para estudiar? Cuando puedo. Cuando tenés un rato. Cuando puedo. Pero podés hacer un clic, hacer un clic, hacer un clic. Claro, ahí va. Y tener un momento de concentración. Sí, sí, sí. Entonces aprendo rápido los textos. Pero sí, cuando puedo. Tú tenés una táctica, me pachela, se graba y se escucha. No, yo eso no puedo. Leo Esbarcas también hace eso. Y se va en el omnibus con el texto, así. Yo he tratado y es como que me distraigo, ¿viste? Me voy, me voy. No, tengo que leerlo, entonces ir parte por parte. Igual, más allá de la trayectoria, de la buena memoria y todo. ¿Tenés igual ese miedo de que no me olvido la letra? Ah, eso siempre. Siempre, siempre. ¿A veces te la olvidás? Sí, claro. Pero te la olvidás y la arreglás. O te la salteaste o la decís de otra manera. O bueno, o te salva un compañero. Eso es así. Siempre hay un compañero salvador. Siempre un compañero salvador. Poner Vicky Ramos, que es muy crack. Se sabe no solo su letra, sino la de todos los compañeros. Entonces, si vos no decís un texto, lo encaja a ella, te hace la pregunta pertinente para que vos puedas decir ese texto. No, es un placer, claro, de laburar con ella, porque sabés que vas así, en coche. Sí, sí, sí. Y las que no tuvieron la oportunidad de ver La Bailarina de Maguncia, contanos de qué se trata. Bueno, La Bailarina de Maguncia es porque La Bailarina de Maguncia reestrena en el marco de un ciclo que se está haciendo en el Teatro del Anglo, que se empieza a hacer, perdón, ahora el 14 y 15, comienza el primero, que es sobre vidas en escena. Entonces, son personajes de la historia, o sea, reales que existieron, unipersonales que tienen esa temática. Entonces, el primero, que es Julio Presa, el actor, y Angélica González, la directora, es Lotremont o su última carta, que es sobre Isidore Ducas y eso. El segundo es La Bailarina de Maguncia, que es sobre Luce D'Eramo, que era una escritora y activista política italiana. El tercero es Esta noche Oscar Wilde, que es con Ale Martínez, que lo dirigió Daniel Romano. La Bailarina de Maguncia lo dirige Sandra Macera y es un texto de Denevi. Y Ale Martínez, aparte, se ganó el Florencio con escena impersonal. Y el cuarto es Frida Kahlo, Viva la Vida, que protagoniza a Adriana Dorreis, que está, ese es el que vi, está impresionante. Nosotros no los vi, voy a aprovechar para verlos en el ciclo, y lo dirige Bugarín. Entonces, son todos los fines de semana de marzo a partir del 14, 14 y 15, y yo estoy el 21 y 22. Y mi unipersonal es un texto de Sandra Macera, que es sobre la vida de esta escritora y activista política italiana, Luce D'Eramo, que es una mujer que se crió en una familia fascista, su padre era subsecretario de aviación de Mussolini. En un momento ella decide irse a la IG Farben en Alemania, que era la fábrica que hacía el gas, por ejemplo, para el exterminio. Para comprobar, a los 18 años, y en el año 44, o sea, ya faltaba un año para que terminara la guerra. Estamos hablando de una mujer de hoy, estamos hablando de una mujer de esa época. Decide ir para comprobar que lo que se decía de los alemanes era mentira. ¿Entendés? Eran rumores, malsando o algo así. Y ella, claro, va a la IG Farben y ahí, o sea, se da cuenta del horror, de todo lo que está sucediendo. Entonces, empieza a organizar las huelgas y eso, termina en un campo de concentración. O sea, pasan unos momentos muy tremendos. Y cuando está terminando la guerra, que ya está en Maguncia, y uno de los últimos bombardeos así como muy heavy de los aliados es en Maguncia, ella, cuando termina el bombardeo, se pone a ayudar para sacarle a la gente que ha quedado sepultada bajo los escombros y se le cae una pared y a los 19 años queda paralítica. Y la vida de ella, a pesar de tener esa imposibilidad, es una vida muy rica. O sea, tuvo... Se ve que era una tipa muy atractiva a nivel intelectual porque ella cuenta que en los hospitales, por ejemplo, siempre los otros enfermos iban a la habitación de ella para hablar con ella y para... No sé qué. Tuvo como un montón de romances, de amores, así. Después estuvo, cuando vuelve a Italia después de la guerra y eso, estudia letras y empezaba a dar conferencias por muchos lados. Y ella siempre... Lo que me gusta de ella es que es una tipa que no se deja guiar por ninguna ideología, como que estuvo de los dos lados, digamos. Y la tipa critica, de un lado y del otro, lo que ve que no está mal y así lo fue haciendo a lo largo de su... Claro. Y así lo fue haciendo a lo largo de su vida. Murió en 2001, ¿eh? Y murió como a los casi 80 y pico o 70 y largos años. ¿Y en qué parte de esa vida? O sea, ¿tú qué interpretás en el momento de...? Yo interpreto cuando ella decide irse a la fábrica. O sea, entonces vas viendo toda esa época, ¿no? En los campos... O sea, ella en la fábrica, en los campos de concentración. Su ingenuidad absoluta. Pero llegás a estar en la situación de estar paralítica y demás. Sí, sí, sí. Eso también. De hecho, arranco, arranca yo en la silla de ruedas ahí. Pero es lindo, porque aparte de ella... Hay una obra autobiográfica de ella que... Ay, ahora me olvidé del nombre. De verdad, qué horrible. Desviación, desviación. Es terrible eso. Y que ella, claro, no es una tipa como que se quede en su lástima o hacha cosa, no sé qué. Es una mujer que tiene mucho humor, muy graciosa. Cuenta todo desde una ironía bastante grande. A pesar de que sufrió cosas terribles, ¿no? Entonces el texto de Sandra va un poco por ese lado, ¿no? O sea, pasás de todo. En la obra te emocionás, te entristecés y te reís, ¿viste? Y eso es lo lindo. Tiene una linda dinámica, ¿no? Como que te pasa por distintos lugares. ¿Y cómo queda Noelia después de esa función tan intensa? Copada. Porque es un personaje que me gusta mucho, que me costó un montón porque fue el primer unipersonal que hice. Y me metí así, me largué al unipersonal y cuando vi lo que era dije, ay, me faltan mis compañeros. ¿Quién me va a pasar la letra? ¿Quién me va a pasar la letra? Claro, porque es el trabajo con la directora. Y ya está. Pero cada vez que arranca la obra estás vos sola. Y entonces fue una obra que cuando la estrené yo dije, bueno, a ver qué pasa. Claro. Y después en el primer aplauso ya dije, está, esto estuvo bien, esto estuvo bien. Y está, y yo creo que quedás como cansada porque aparte hago varios personajes, ¿no? Que se van encontrando con esta mujer a lo largo de su vida. Y ella la hago en distintos momentos de su vida, la hago de adolescente, de mujer más grande y de vieja. Entonces, este, como que hay, el cuerpo cambia mucho, ¿no? Tiene una cosa física bastante... ¿Y qué cambia cuando también, cuando es esta obra en diferentes teatros? Porque diferente el público lo tenés en un escenario más arriba, otro que lo tenés al lado del piso. Bueno, lo hicimos justo, la hicimos para el ciclo del año pasado de ellas en la del Mira, que era en la sala de Mira Agustín y del Solís, y entonces lo hicimos ahí que el público está en U, rodeando el escenario, que es por donde yo paso así. Después en el MAPI, que lo hicimos también, que nos invitó Facundo de Almeida, que es el director, también pudimos en el salón grande del museo hacer ese formato. Después lo hicimos en Atlántida, en el teatro al sur, y ahí ya lo teníamos que hacer más a la italiana, y cambiamos un poco la apuesta y quedó bien igual. Y ahora en el Anglo va a ser también así a la italiana, así que no hay problema. Y aparte es en la sala 2, entonces el público está muy cerquita también. Que eso es lo importante, como que estar metido ahí en esa energía, en esa historia. Son parte de la obra, vos como espectador estás ahí. Porque aparte vos le estás contando al público, o sea, estás hablando con el público, o sea, estoy todo el tiempo mirando al público y eso. Eso también es una cosa que... Intenso. Claro, por este tipo de obra el público no existe. ¿Eh? No está. Claro, en muchas obras el público no lo ves o no lo mirás o no, porque estás como en tu personaje, pero acá vos le estás contando la historia. Al público, claro. Y en algún momento podés llegar a desconcentrarte de mirar al público, ¿sí? Sí, sí, sí. Trato de que no. Y sí. Por suerte no me han pasado. ¿Qué pasa? ¿Te colgás mirando a alguien? Por suerte yo arranco en esta obra en escena. Entonces el público entra y yo estoy ahí sentadita en la silla de ruedas. Y entonces ahí yo ya voy mirando quién viene. Y entonces ahí ya más o menos veo dónde se sientan y no sé qué. Entonces estás, ya quedás como más tranquilo que de repente estar así. Me acuerdo una vez que me pasó, creo que... No sé si fue la primera vez que me fue a ver Estela Medina o de las primeras o cuando me di cuenta. Que estaba, que era una obra que dirigía Martín Intamuzú, que se llamaba Virtuosos. Y en un momento yo hacía como una cosita así, tuc, 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 tuc. Y daba vueltas, y estoy dando vueltas y hablaba, no sé qué. Y de repente estoy dando vueltas, sí, miro y estaba Estela Medina. Y me quedé en blanco. No. Pero fueron tipo segunda, ¿no? Fueron segundos. Que para uno son tres horas y media. Claro. Y después seguí, ¿no? Pero, claro, yo decía, ¡ay, miro a Estela Medina! Claro. Y es impresionante. Qué maravilla. Así que este ciclo empieza el 14. Empieza el 14 de marzo, son sábados y domingos. Las funciones de los sábados es a las 21.15 y de los domingos a las 19.15. Y las entradas se consiguen en red ticket. Divino. Buenísimo. Perfecto. Y en boletería del teatro, ¿no? Y en boletería del teatro, por supuesto. Perfecto. Porque la gente quiere todo anticipado. Sí, sí, sí. Noelia, siempre termina la entrevista, le pedimos al invitado, a la invitada que, bueno, dedique el brindis, ¿a quién te gustaría o a qué te gustaría brindar? ¿Por qué? Bueno, me gustaría brindar para... por la unión de las personas, de la gente. Me gustaría brindar para que sean buenos para todos estos próximos años, por el trabajo y, bueno, por mi familia y mi hijo que acaba de empezar el liceo, pero... Sí, por supuesto. Noelia. Por la unión. Salud, gracias. Gracias, un placer como siempre. Qué lindo. Noelia Campos, señores. Qué lindo. Nos vamos a trato hecho, ¿les parece? Dale. Virginia estuvo ayer. ¿Y? ¿Habrá hecho un buen trato? ¿Dónde?